Salvador Fuentes presenta la agenda urbana AUF de Pozo Blanco, Los Pedroches, a los 17 ayuntamientos de la Mancomunidad. Aprobada una ampliación de la plantilla de 676 docentes para este curso. Se pone en marcha el tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía. Afenbat prepara su conmemoración del Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud Señoras y señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es martes 8 de octubre. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando del tiempo. Según nuestro esquema habitual es un poco empezar el rábano por la hoja. Pero lo cierto es que tenemos una situación casi casi insólita. Hemos tenido un mes de agosto en el que no ha habido huracanes. La temporada de huracanes empieza ya por el mes de julio, acaba hacia finales de octubre. No porque sea una fecha cerrada sino porque entre esos dos límites se engloban más del 99% de los huracanes que se producen. Se puede producir alguno antes, alguno después, pero no es lo habitual, son raros. Aunque tampoco es insólito ni significa nada más allá de la pura estadística. Lo cierto es que sí que es más raro que en el mes de agosto, el mes fuerte de la temporada de huracanes, no hayamos registrado huracanes y que tengamos tres huracanes activos en el Atlántico en el mes de octubre. Eso sí es raro. Tenemos tres huracanes activos en el Atlántico. Kirk, Leslie y Milton. Es la primera vez, según todos los registros que tenemos, no sabemos si en el 500 a.C. o en el 1312 pasó, pero según los registros que nosotros tenemos desde que se registran los huracanes, es la primera vez que en un mes de octubre hay tres huracanes activos en el Atlántico. Nosotros estamos especialmente pendientes de uno de ellos, Kirk, que ha llegado a categoría 4 y se dirige hacia la península ibérica. Ahí tienen ustedes precisamente esa gráfica. Van a impactar los restos de dicho huracán ya transformado en una depresión extratopical, una borrasca muy fuerte a partir de hoy martes. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos. Desde primeras horas del miércoles 9 se espera temporal fuerte. Las rachas muy fuertes del sur y suroeste se extenderán por buena parte de la península, salvo el Valle del Ebro, suroeste peninsular y litorales del este. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha reunido con alcaldía y alcaldesa de la zona norte de la provincia con el objetivo de presentar la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, EDIL, una estrategia de especial interés para nuestra provincia al estar dotada con 1.800 millones de euros, dirigida a financiar inversiones en digitalización, medioambiente, energía, inclusión social, desarrollo económico, patrimonio, cultura y turismo. Así lo ha explicado Fuentes, quien ha matizado que ya el pasado mes de mayo nos reunimos en Alcaracejo con responsables de los ayuntamientos de Los Pedroches, con el objetivo de su constitución como área urbana funcional e iniciar los trabajos de redacción de su agenda urbana y estar preparado para la citada convocatoria. Ahora, tras meses de intenso trabajo, hemos cerrado la Agenda Urbana AUF de Pozo Blanco Los Pedroches, documento de referencia que una vez aprobado por los plenos municipales de los 17 municipios integrantes de la mancomunidad, servirá de base para preparar un plan integrado de actuación comprensivo de las diferentes inversiones para las que se solicite ayuda a FEDER a matizados fuentes. Según ha remarcado el presidente, este documento se ha redactado de conformidad a la metodología de trabajo que propone la Agenda Urbana Española, que establece un análisis en profundidad en torno a 10 grandes políticas urbanas, como pueden ser la ordenación territorial, el modelo urbano, la gestión de recursos o la movilidad sostenible. Fuentes ha especificado que el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana incorpora 47 proyectos y actuaciones planteadas por los pedroches para responder a los objetivos que se nos plantean desde el marco estratégico. Se trata, pues, de un documento vivo en constante evolución que irá incorporando proyectos y concretando los ya incorporados añadidos. Avidenciamos así el trabajo que hemos venido realizando desde la Diputación de Córdoba, conscientes de la excelente oportunidad que ofrecía esta convocatoria de ayudas para aquellos municipios que se ajusten a los requisitos planteados por la misma. El presidente de la Diputación ha hecho referencia además que este documento ha sido elaborado bajo la dirección del Departamento de Programas Europeos de Institución Provincial, con el asesoramiento técnico de DALEF y de manera coordinada con los 17 municipios de la Mancomunidad de los pedroches y las diferentes empresas y organismos provinciales. Esta mañana se ha presentado en el Palacio de la Merced la sede de la Diputación de Córdoba, el primer festival de copla en las peñas flamencas, una iniciativa que llevará este típico género musical español a las peñas de toda la provincia, incluida la peña flamenca de Pozo Blanco, Agustín Fernández, donde recalará en el mes de noviembre. Desde la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación, en este marco de la competencia de la participación, pues os traemos hoy la presentación de este primer festival de copla de las peñas flamencas, con el que desde Diputación seguimos favoreciendo y estimulando la labor que realizan las entidades del tejido asociativo provincial, apoyando el desarrollo de sus actividades y fines facilitando la participación ciudadana de nuestra provincia. Este primer festival de copla en las peñas flamencas, proyecto de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, pone en marcha este año en su primera edición. Se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre en varios municipios de nuestra provincia. Se trata de un proyecto que plantea como objetivo principal aunar esfuerzos y favorecer el conocimiento y la difusión de la copla. El proyecto consiste en un conjunto de actividades de promoción de los nuevos talentos del cante, dándoles a conocer en círculos y peñas de nuestra provincia, por el reconocimiento del buen hacer de los cantadores y cantadoras veteranos como transmisores de su saber y conocimiento entre los nobeles y aficionados. La entidad también ha pretendido con este proyecto dar a conocer las figuras consagradas de la copla y otras que empiezan a despuntar entre la población más joven. Asimismo, el proyecto de la Federación de Peña Flamenca supone el respaldo al tejido asociativo que es vital para configurar una provincia activa y participativa, en este caso a nivel social y cultural. El proyecto engloba un conjunto de actividades a lo largo de estos meses de octubre y noviembre con una programación de 29 recitales flamencos abiertos al público en general en los distintos municipios de nuestra provincia, donde la Federación Provincial de Peña Flamenca tiene algunas de las más de 70 federaciones y estos municipios, por poner algunos ejemplos, son Baena, Doña Mencía, Espejo, Aguilar de la Frontera, Belmer, Villa Arta, entre otros. En primer lugar, darle las gracias a la excelentísima Diputación de Córdoba y sobre todo a URSS y la Diputada de Participación Ciudadana, que es la que de una manera u otra ha acogido la idea de que podamos hacer este circuito. Y es un circuito que se le comunicó a ella que teníamos interés en hacer esto con el motivo de llevar la copla, de engrandecerla y de llevarla a todas las peñas y que se hiciesen en las peñas flamencas, que de una manera u otra es donde encaja todo lo relacionado con el flamenco. Se va a celebrar entre los meses de octubre y noviembre y vamos a estar presentes en Córdoba, en Espejo, Fernan Núñez, Peñarruya, Posadas, Doña Mencía, Albendín, Montemayor, Montilla, Bujalance, Carcabuey, en Córdoba, Capitán, como he dicho, Fuente Palmera, en Puente Genil, Soto Gordo, en Cañeta de las Torres, en Aguilar de la Frontera, Baena, en Belmez, en Montoro, en Villarta, en Pozo Blanco, Al Gallarín, Vela Alcaza, La Carlota. O sea, que como veréis, vamos a estar prácticamente presentes en toda la provincia. Verás que el interés de las peñas por este circuito es importante y como tú has comentado también, para que no sea el primero que podamos estar mucho tiempo desarrollando este circuito por las copras. La subdelegada de Gobierno en Córdoba, Ana López, ha presidido la tercera reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, el FEA, el antiguo PER, del ejercicio 2024, a la que ha asistido la directora provincial del Servicio de Empleo Público Estatal, SEPE, Alicia Vilches, y representante de la Junta de la Diputación, Asaja, Coaj, UGT y Comisiones Obreras, Durante el encuentro que ha tenido lugar en la sede de la subdelegación de Gobierno, se han repasado los 239 proyectos declarados viables por las comisiones técnicas en sus últimas reuniones. Todos ellos suponen una inversión de más de 39.282.653 euros, de los que el Gobierno de España, a través del SEPE, subvencionará 24.360.769, una cantidad que permitirá la contratación de 14.226 trabajadores, especialmente procedentes del sector agrario. La previsión es que sean aproximadamente 235.400 jornales. Tras la reunión, la subdelegada del Gobierno ha puesto el acento en la importancia de este tipo de actuaciones para favorecer que la población se asiente en sus territorios con el fomento de puestos de trabajo y la mejora de la calidad de vida en sus municipios. La viabilidad de los proyectos que hemos conocido hoy demuestra que el mecanismo está resultando eficaz y que se está desarrollando con la agilidad deseada. Entre los criterios que se tienen en cuenta a la hora de valorar los proyectos presentados, se encuentra que el fomento de la igualdad, el impulso en las competencias digitales, la apuesta por los empleos verdes que acrediten mayor inserción laboral, que fomenten la accesibilidad universal o que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para incorporar mejoras en la realización del programa. La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Valle de los Paloches, AFEMBAP, ha preparado un amplio programa de actos para conmemorar el día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Mañana miércoles tendrá lugar la decoración de escaparates y entrega a los comerciantes de cartas y decoración floral. El jueves 10, el Día Mundial de la Salud Mental, a las 12 en el Boulevard de la Avenida Villanova de Córdoba, se leerá el manifiesto y la proclama. Habrá una coreografía de los alumnos y alumnas de primero y segundo de SEAS del IES Antonio María Calero y una exposición al aire libre de alumnos y alumnas del Taller de Artes Plásticas de AFEMBAP. El viernes 25 de octubre tendrá lugar el tercer campeonato de ajedrez a las 17.30 horas en la sede de AFEMBAP. Se recibirá a los participantes. También nos invitan a participar en las redes sociales en el reto Únete, yo amo la salud mental. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional María del Carmen Castillo ha anunciado la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de una nueva ampliación de la plantilla pública de 676 docentes para este curso 2024-2025 con el objetivo de dar una respuesta especializada a la diversidad del alumnado, mejorar la atención de las necesidades educativas especiales, atender al ámbito del bienestar emocional y reforzar la formación profesional. Digo una nueva ampliación porque desde el mes de julio pasado el Gobierno andaluz ha ido incorporando nuevos recursos humanos al sistema educativo público con el objetivo de mejorar la atención a nuestros alumnados, de tal manera que son en torno a 3.000 docentes más con distintos perfiles los que hemos sumado para este curso 2024-2025. En concreto, hoy ha quedado aprobada la incorporación de 676 docentes destinados a los tres ejes estratégicos que decía la consejera en las políticas educativas del Gobierno de Juanma Moreno, que son la atención a las necesidades educativas especiales, el refuerzo a los alumnados de centros de zona eraci o de compensación educativa para evitar el abandono escolar y la formación profesional, en este caso para la creación de ciclos bilingües que van a permitir una mayor cualificación de los estudiantes de cara a su inserción laboral. La consejería informó la semana pasada a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de esta medida que supone una inversión de alrededor de 30 millones de euros. Ahora les voy a detallar las distintas especialidades de estos 676 docentes, 510 son maestros de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje que van a ir destinados a distintos programas. 110 van a los equipos de orientación educativa dentro del programa de educación inclusiva para el alumnado con necesidades educativas especiales del segundo ciclo de educación infantil y hasta cuarto de primaria. 400 de estos maestros especialistas van también al programa Proa Plus dirigido a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo de centros docentes públicos que se encuentren en zonas erazis o tengan planes de compensación educativa, entre otros, y que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil primaria o secundaria obligatoria. El objetivo principal es prevenir el abandono escolar. Además, la plantilla de profesores de enseñanza secundaria se va a reforzar con 45 orientadores más. 26 de ellos van al programa de cooperación territorial de educación inclusiva y 19 al programa de bienestar emocional para mejorar y proteger la salud y el bienestar emocional tanto del alumnado como del profesorado, en coordinación con el programa que ha presentado precisamente la consejera de atención a la infancia y a la adolescencia. Dado que este programa el ministerio ha recortado el presupuesto con respecto al curso pasado, la Junta de Andalucía lo va a completar con fondos propios para dar continuidad a las 25 plazas de orientadores que pusimos el año pasado en el programa de bienestar emocional. Y, finalmente, reforzamos también con 121 docentes las enseñanzas de FP para la creación de ciclos formativos bilingües de grado medio, superior y cursos de especialización. Este año han entrado en funcionamiento 151 nuevas aulas bilingües, bilingües en inglés, francés o alemán, y en total Andalucía cuenta con 435 de estas aulas bilingües. Estos 676 efectivos se unen a los 1.010 del acuerdo del Consejo de Gobierno del día 2 de julio, destinados fundamentalmente al crecimiento de la formación profesional y de la atención a las necesidades educativas especiales, y a los 1.275 del acuerdo de 23 de julio para la ampliación de la plantilla docente pública durante dos cursos en los centros educativos ubicados en zonas de transformación social para lo que supone una iniciativa que por primera vez se ha puesto en marcha en el sistema de la educación pública andaluza y que incluye una medida pionera como la de incorporar en 199 colegios de educación infantil y primaria orientadores exclusivos a tiempo completo. En resumen, el sistema educativo público de Andalucía cuenta este curso con la incorporación de 2.961 docentes, porque, fíjense, no hay duda que la educación son los maestros y los profesores los que marcan la diferencia y los andaluces estamos orgullosos del trabajo que realizan nuestros docentes. Este Gobierno tiene un compromiso demostrado en acompañarles de la mejor manera, invirtiendo más recursos que nunca, dignificando la profesión con la equiparación salarial y con la firme voluntad de consolidar recursos en un contexto de bajada de la natalidad que ha provocado la pérdida acumulada de 107.000 alumnos en los últimos seis años. Este Gobierno entiende esta pérdida continuada de alumnado como una oportunidad para potenciar el sistema, reordenando los recursos para ponerlos allí donde son más necesarios, sobre todo en la educación especial y en la formación profesional. Gracias a ello, tenemos ahora mismo más de 13.300 maestros especialistas para las necesidades educativas especiales, 3.150 más que había en 2018, que eran 10.148. Y reordenando recursos podemos contar con un 22% más de PT y AL, un 25% más de orientadores o casi un 50% más de monitores de educación especial, los PTIS, o 3.000 profesores más en la FP, pero también aumentar en 3.000 las aulas con 20 alumnos o menos en infantil y primaria, es decir, bajando las ratios. De hecho, tenemos 12.000 aulas ahora mismo que tienen 20 o menos alumnos en infantil y primaria, que supone un 46% en el sistema, y el 93% tienen 25 o menos. Y con esto no quiero decir que la situación sea idílica, para nada, porque todavía tenemos aulas en las que tendríamos que ajustarnos. Pero creo que es innegable que este Gobierno está haciendo una apuesta como nunca se ha hecho en Andalucía por la educación pública. Y estoy segura de que podríamos ir avanzando más de PTIS si no tuviésemos el lastre de esa infrafinanciación histórica e injusta con esta tierra. Muchas gracias. La consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, portavoz del Gobierno andaluz Carolina España, ha informado de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del tercer plan de infancia y adolescencia de Andalucía para el periodo 2024-2027, elaborado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Hemos aprobado el tercer plan de infancia y de adolescencia de Andalucía para el periodo 2024-2027, un documento que nace de la Consejería de Inclusión Social y que pretende sentar las bases del sistema de atención a la infancia y a la adolescencia desde un enfoque dirigido a la promoción de los derechos y también a la prevención. Un plan ambicioso que cuenta con 603 millones de euros de inversión que corresponde a todas las consejerías del Gobierno. Se traduce en siete prioridades, once objetivos estratégicos y 73 medidas para que van a concretar de alguna forma las metas que se van a ir cumpliendo en este periodo de vigencia. Es un plan transversal donde se recogen algunas medidas nuevas que van a mejorar las actuales, fundamentalmente de todas las consejerías, pero muy importante porque recoge la participación en todo el proceso de los principales protagonistas, fundamentalmente los niños, las niñas y los adolescentes de Andalucía. Para su elaboración se ha contado con más de mil niños, niñas y adolescentes de los consejos locales de infancia, de los centros educativos de primaria y secundaria y de los centros de protección de menores. Por lo tanto, es un plan que recoge las propuestas de los verdaderos protagonistas, como son los docentes, los profesionales, las entidades, las familias y los menores andaluces. Y yo destacaría, como ya les he dicho, la transversalidad y la participación, que son dos de los ejes fundamentales de este plan de infancia y adolescencia. Fundamentalmente una apuesta para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, de forma muy especial, de quienes están en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de desamparo. Se aborda un abanico amplio de aspectos, como pueden ser la pobreza infantil, que es el principal objetivo estratégico de este plan, también la salud mental, el acoso escolar, la violencia sexual, etcétera. Por lo tanto, un plan diferente a lo que existía hasta ahora mismo, porque los anteriores planes se resumían en un catálogo de las medidas que ya se estaban poniendo en marcha y ahora la diferencia es que se incorporan nuevas medidas y se mejoran las existentes. También, otro asunto que ha visto la luz en el Consejo de Gobierno es que se ha tomado conocimiento del balance de actuaciones de la Consejería de Salud y Consumo desde octubre del año 2023 en una materia tan sensible y de actualidad como es la salud mental. Cada 10 de octubre, es decir, el próximo miércoles, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y este Gobierno lleva poniendo en marcha acciones de concienciación, de promoción, de prevención desde el año 2019, pero, sobre todo, hemos reforzado los aspectos fundamentales de la salud mental, que son los profesionales, que son las infraestructuras, las unidades de salud mental, las unidades de trastornos de conducta alimentaria y también las ayudas a las diferentes organizaciones. Este esfuerzo, lógicamente, se ha realizado con un aumento de la inversión. Un año más se ha puesto sobre la mesa 14 millones de euros más para mejorar las infraestructuras de los centros de atención a la salud mental. Son 21 los proyectos que están en funcionamiento. Se ha colaborado también con asociaciones, con fundaciones de familiares, con personas que tienen, de alguna forma, trastornos de salud mental y la cantidad es superior a los 4 millones de euros. También hemos ampliado la red de centros de unidades de salud mental. Ya son 27 en toda Andalucía. Y la red de profesionales, que suman ya más de 2.800. Por lo tanto, iniciativas, acciones de un Gobierno activo para darle un impulso decidido a la protección y a la prevención de la salud mental. Gospel and Soul con Core Gospel Córdoba llega el 11 de octubre a las 21 horas al Teatro El Silo de Pozo Blanco, un espectáculo inolvidable con más de 70 voces de 4 nacionalidades rindiendo homenaje a grandes artistas como Aretha Franklin, Beyoncé, Jackson, ABBA y muchos más. Con canciones como Happy Day o Needed My God Today mezcladas con estilos de rock y pop, este show te hará vibrar durante una hora y media que no querrás que termine. Entradas a solo 10 euros, taquillas abiertas en horario habitual de 12 a 14 horas y de 19 a 21. ... ... ... ¡Gracias! 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 Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco 8 de octubre de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias!